Al menos 19 muertos y unos 20 heridos dejó este sábado la volcadura de un camión en Argentina que se dirigía a Chile, al pie del cerro Aconcagua en la provincia andina de Mendoza, informaron las autoridades. El vehículo, de la empresa chilena Turbus, había partido de Mendoza hacia Chile con 40 personas a bordo y volcó pasada la medianoche en esta zona de la cordillera de los Andes, más de 1000 km al oeste de Buenos Aires. 16 personas murieron en el lugar y otras tres en el hospital, dijo Óscar Sagás, subsecretario de Salud de la provincia en declaraciones al Canal 7 de Mendoza. Viajaban 40 personas, cuatro chilenos, un haitiano, un colombiano y 32 argentinos, además de dos tripulantes. Entre los pasajeros viajaban tres menores de edad de nacionalidad argentina, precisó un comunicado de la empresa Turbus.